El driver principal que impacta en el precio de las acciones mineras es el precio del commodity. Si la empresa minera produce cobre, el precio del cobre va a ser el que va a influenciar en el precio de la acción, porque el precio de la acción se mueve en proporción a las expectativas que tiene el mercado sobre las utilidades futuras de la compañía. El año pasado fue un año relativamente malo para el mundo en general, por temores a que va a haber una recesión este año. Por tanto, los precios de los activos riesgosos bajaron a nivel global y uno de los precios que bajó fue el precio del cobre. Este año que vamos un mes y medio ha habido un rebote en el precio de los commodities, un rebote en los precios de los activos riesgosos, las acciones, y el cobre ha subido. Y por eso es que algunas acciones de mineras han subido, principalmente por el precio del cobre. No solamente el precio del commodity influye, te bloquean la producción, obviamente el valor de la acción baja. El impacto de las protestas sociales y los bloqueos también está afectando negativamente la producción, pero no a una escala tan alta. Por eso es que todavía no vemos ningún impacto en el precio de las acciones. Pero si esto continuara, sí podría tener un impacto negativo. Creo que la gran conclusión hoy es que existe un momento adecuado, que el Perú es el lugar adecuado, pero que no se dan las condiciones para ser atractivos o más atractivos para la inversión minera global. Y que lamentablemente el contexto social, la convulsión que estamos viviendo, va a afectar, no solo hoy, sino hacia adelante, en la generación de una cartera nueva de proyectos mineros que permitan que la minería siga siendo el gran motor de la economía del país. Y además que permita que los inversionistas como nosotros podamos también obtener beneficios de nuestras inversiones en el sector. Va a depender cuánto la economía global se enfría, porque el cobre, por ejemplo, es un metal cuya demanda depende de la economía mundial. Si más crece la economía mundial, más cobre se demanda. China es el país que más demanda cobre, es el 50% de la demanda global. Hay expectativas de que China se esté reactivando. La coyuntura internacional no es de las mejores para el commodity. Y ojalá pues de que pronto podamos resolver los problemas, los temas de los bloqueos, porque eso sí afecta a la producción nacional. Ha sido un encuentro donde he podido conocer bastante sobre los índices que actualmente están en tendencia en la minería y cómo este sector se puede desarrollar en el país. Sí, que como toda problemática en nuestro país, se requiere bastante el compromiso social a estar predispuestos a tener una conversación sobre el tema y sobre cómo podemos llevar este mercado que produce tanta rentabilidad al siguiente nivel.